Bienvenidos a Watchin' Art Con la inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa Ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa Después de andar a la deriva, por mares turbios de bebida Un chiquillo falto de cariño, de pronto todo es tan sencillo Sencillo Volver a ser un niño, volver a ser un niño Volver a ser un niño, volver a ser un niño Después del tiempo que he perdido En aventuras sin sentido Me siento solo y a la vez perdido Solo porque me has sonreído Y pido Volver a ser un niño 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 Con la inocencia tan graciosa Que cambia el nombre de las cosas Con ese brillo que te quita el frío Cuando las noches son lluviosas Volver a ser un niño, volver a ser un niño 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 Volver a ser un niño